Hoy escucharemos una nota de recompensa. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de recompensas y bendiciones de Dios para quienes lo aman y lo obedecen. Dice la Biblia que tus hijos serán millosos después de ti. Una recompensa que, personalmente, a cualquiera nos gustaría. También dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que bendigue Papa. Nos recompensa con larga vida y buena vejez a los que obedecemos. Bendecirá el fruto de tus manos. Nos bendice con paz, aumentando la paz entre nuestros hijos. Y la vista sigue. Y todo esto, Dios, sin tener que realmente hacernos. Sin que sea un mérito propio el nuestro, aún así Dios quiere recompensarlo. Y la recompensa más grande que nos da simplemente por querer resumir Jesús es que nos da vida eterna. Una eternidad en su gloria. Esta es la recompensa de recompensas. En Colosenses 3, 13 y 24 dice, Y todo lo que le hais, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la vencia, porque el Cristo del Señor es el mío. Y recuerda, no buscamos a Dios con las recompensas, más bien las recompensas es el resultado del corazón de Dios. Él lo quiere así. El que viene a Dios solo para tener recompensas no las va a encontrar, pero el que busca a Dios para realmente amarlo y obedecerlo, se va a topar con las recompensas, porque está en el corazón de Dios. Por favor, no pienses que Dios se ha olvidado de ti, de tu obediencia a ser. En Hebreos 6, 10 dice que, Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Dios es bueno, injusto y siempre va a permanecer su fidelidad, y Él cumple su palabra. Verá su recompensa en esta tierra, sea una necesidad física, de salud, familiar, financiera, etc. En cualquier área, Él lo va a hacer. Solo descansa y espera pacientemente a Dios, y Él acaba.